¿Qué fue la primera vuelta electoral en Brasil? ¿Qué pasó de ser alguna sorpresa a ser algo ya instalado? Bolsonaro ha sacado el 43% de los votos en un país gigante, son 51 millones de votantes. Para hablar del tema estamos con Lucas Paolo. Hola Lucas, él es mágister en filosofía de la Universidad de San Pablo, es docente, también trabaja en derechos humanos. Hola Lucas. Hola Nahuel, bueno, un gusto de estar acá para charlarnos un poquito de lo que, preguntarnos, yo tengo preguntas sobre lo que pasó ayer. Bueno, te tiro yo una primera pregunta. Fue una sorpresa, se esperaba este resultado, se esperaba una amplia ventaja de Lula, la ventaja fue moderada. ¿Cómo leíste los resultados de la elección? No, fue completamente inesperado lo que pasó. Lo que tuvimos fue un... Se puede decir que fue una victoria del bolsonarismo, por más que Lula tuvo más votos y un número bastante grande de más votos que Bolsonaro, y estuvo próximo de las encuestas, lo que lo que decían las encuestas, cómo iba a salir Lula, lo que vimos fue un crecimiento muy muy grande de Bolsonaro, no solo por ese 43%, sino por todos los senadores que eligió ayer, que sorprendió mucho, mucho a todos nosotros, y los gobernadores de las provincias, entonces fue una cosa un poco... Estamos intentando comprender todavía lo que pasó, porque las encuestas no daban en ninguna parte, por ejemplo, ponerle el río de Janeiro, Claudio Crastro obtuvo la victoria en el primer turno, en la primera vuelta, sin lo que nadie esperaba, como 10 o 12 puntos a más, lo que prevían las encuestas, y acá en San Pablo también, el candidato bolsonarista estuvo a frente de Lula, entonces, muy raro. ¿Ambos son candidatos bolsonaristas? El que ganó en Río, Claudio Crastro, sí, es un bolsonarista, y acá Tarcicio, es un bolsonarista también, que estaba en el segundo lugar de las encuestas, Adag, el candidato de Lula, iba a la delantera, y por mucho, y fue pasado como fue sobrepasado, y salió casi 10 puntos de diferencia de lo que estaban en las encuestas, así, como... es muy, muy, muy raro lo que pasó. Cuando ustedes sacaron el libro con Bruno, Bolsonaro a la bestia pop, que se publicó acá en Buenos Aires, por medio de la red editorial, recuerdo que analizaban que había una lectura desde el progresismo muy simplista sobre Bolsonaro, de vuelta a este triunfalismo que arrojaba, por ejemplo, a una edad ganador, que pierde por 10 puntos, está hablando de una mala lectura, ¿no?, del progresismo desde este momento de Brasil. Creo que sí, creo que... yo estoy intentando volver, tener un tempito para volver a las cosas que ahí escribimos, y charlar con la gente con la cual estamos siempre pensando lo que pasa, ¿no? Estaba con mi compañera, y como nosotros estábamos charlando justamente eso, como hay una conciencia esclarecida, o supuestamente aclarada, iluminada, de la izquierda, o del progresismo, y se equivoca nuevamente en lo que prevía. Pero me parece que es con una vuelta más que Bruno y yo apuntábamos en el libro, pero se comproba ahora que en aquel momento, 2018, había pasado algo por el subterráneo que nadie de la izquierda, nadie pudo ver con la verdadera dimensión lo que estaba pasando. Pero ahora, lo que es más raro todavía, es como las encuestas, todas se equivocaron. Entonces, si no vamos a lo que Bolsonaro está diciendo hoy mismo, de que las encuestas están... mienten, que no son verdaderas, son manipulaciones, si no pensamos, si no nos ponemos de acuerdo con eso, yo no me pongo de acuerdo con eso, tenemos que pensar también, por qué los datos tuvieran una... no captaron la realidad. ¿Qué pasó que fue más allá de la encuesta? Yo creo que sería esa la pregunta, como, ¿qué ha pasado que las encuestas no estaban capitando en lo que buscaban? Recuerdo que en otra charla que tuvimos con Ester Solano, ustedes hablaban de un bolsonarismo popular, o sea, hubo votantes de sectores populares, obviamente, que en su momento votaron por Lula, votaron por Dilma, y ahora están votando por Bolsonaro. ¿Qué es lo que está pasando que ocurre esto? Sí, creo que por eso incluso el libro lleva un título que nos pone vanidosos, porque es un título propuesto por Adiel, pero va muy bien, La bestia pop, ¿no? Que es ese personaje que es responsable por la muerte de tanta gente en Brasil, que hizo atrocidades, como, en 2018, uno podría decir, no le conocen, no, no, nada, el tipo hace apología del torturadores, hace todo eso, pero nada, no le conocen, no llevan en serio, no toman en serio lo que dice, y por eso le votan. Ahora me parece que es distinto, como tuvimos cuatro años de él como presidente, y le conocen, saben lo que hace, y lo valoran por eso, por eso es, hay un bolsonarismo popular, que justamente es el bolsonarismo de masas, y de masas, yo lo que consigo ver es como identificado con una clase media de todas las esferas, pero eso es lo que dicen las encuestas también, estoy como un poco mareado, porque lo que tenía de datos para interpretar la realidad, la verdad es que no interpretamos con base solo en lo que vemos, sino las encuestas son muy útiles para tenemos datos, y los datos decían, necesitamos tener más datos concretos, como Bolsonaro tenía, perdía mucho en las clases más bajas, en las clases que tenía menos plata, recibían menos, pero no sé si fue eso que pasó, como creció 6 o 7 puntos de lo que decían las encuestas, esos 6 o 7 puntos tienen que haber venido de alguna parte, y qué parte fue esa, no sé. Hay una pregunta ahí, hubo un triunfalismo desmedido en la campaña de Lula, hubo un, una, ciertos, o sea, sigue vivo el antipetismo y el antilulismo que forjó el voto del 2018, o no? Bueno, yo no sé, esa es una pregunta difícil, porque sobre el triunfalismo, lo que yo diría es que no hubo, hubo un poco, creo que una confianza, creo que lo que más se podría decir es una confianza desmesurada, pero nuevamente, me parece que no capta el fenómeno, porque perdimos en muchas partes, como en muchos, en muchos gobernadores, en senadores, y en muchas partes perdimos, entonces, no era solo que no estaban muy, estaban muchos confiantes, estaban como pensando en la victoria, sino que fue una derrota gigantesca en muchas partes, con los senadores, como acá en San Pablo, te doy un ejemplo, el candidato de Lula en San Pablo, tenía 45% en las encuestas, en la última encuesta de sábado, un día antes de la elección, tenía 45% de intenciones de voto, según las encuestas, fue sobrepasado por el candidato de Bolsonaro, que terminó con 49%, y el que tenía 45%, Marcio Franza, terminó con 35%, o sea, un cayó 10%, y otro se sobrepasó como un 14%, eso, yo no sé como de dónde buscar información para interpretar cómo eso pasa, nosotros estamos hablando como algo como un millón, dos millones de votos, ¿cómo dos millones de votos no aparecen en las estatísticas? Evidentemente, la herramienta de la encuesta está seriamente cuestionada, ¿no? Sí, porque por la abstención, por la gente que no va a votar, no se explica, no se puede explicar una diferencia tan grande, en otro lugar, un senador ganó, la diferencia en las encuestas dio algo como 25%, no son 2% que es el margen que las encuestas dicen que hay, son 25%, es mucha, mucha cosa, y me preguntabas, hablabas del triunfalismo y de... El antipetismo. De otra parte que me... Ah, del antipetismo, sí, eso me parece que es un punto que tenemos que renovar, eso a Daj, el candidato al gobierno de San Pablo, a provincia de San Pablo, habló de eso ayer, y me parece que sí, ahí hay algo para observar, porque me parece que acá decimos mucho del voto útil, que es el voto como que uno toma en el último momento para el voto pragmático, como se dice, ¿no? Y parece que el voto pragmático se debe en la parte de la derecha, en muchas partes. A mí no me parece que solo esto explica, pero me parece que una de las cosas que se puede ver es que por WhatsApp, en las corrientes subterráneas, en las iglesias evangélicas, mucho se pasó que muchos electores conservadores eligieron hacer un voto útil. Creo que eso es una cosa que podemos constatar. Y el voto útil solo se explica por el antipetismo. No es un voto útil por amor a Bolsonaro, no me parece que es eso. Es como, no quiero el Lula, que es ladrón, que es un farsante, es un mentirón. Es como, algo me parece que ese voto pragmático lleva una recuperación del fenómeno antipetista que a nosotros parecía que estaba un poco más muerto, no tan en el centro de las cosas. También, o sea, el PTE, la campaña de Lula, no cambió figuritas, ¿no? O sea, se repite Haddad, Lula, Dilma, Glaze y Hoffman, como que siguen siendo los mismos que en 2018 para ir a una victoria. Es como, no hubo una revisión. Digo, es una pregunta, ¿no? Sí, es verdad que las figuras de las, no sé si se dice mayoritarias, de las elecciones con más votos, siguieron siendo las mismas. Pero la izquierda fue bien, creció un poco en el Congreso y con otras figuras. Eso sí es diferente. Y son figuras que crecieron mucho en esos cuatro años como liderazgo de las redes sociales. Eso es una otra cosa que se puede constatar. Que lideranzas más antiguas del PT, PSOL, de PCDV, de partidos de izquierda y de centro izquierda, no se eligieron. Y entonces tuvimos una renovación en la izquierda, en el Congreso, pero las lideranzas, las mayoritarias, no tuvimos. Eso tiene razón. Pero en la derecha tampoco. En la derecha tuvimos una votación tremenda. El partido de Bolsonaro hizo 99 deputados. No se veía algo así desde el final de la dictadura. y un PFL y un partido de derecha muy, muy, muy loco. Pero hizo 99 deputados y los que tuvieron más votos son las figuras extremamente identificadas con el bolsonarismo. Entonces, como también se puede decir que en la derecha no hubo renovaciones, hubo, hubo, las figuras bolsonaristas ganaron más fuerza de lo que tenían antes. Lucas Bon, con este escenario que estamos dibujando acá un poco, ¿cómo se ve la segunda vuelta? ¿Qué posibilidades? O sea, el voto de Ciro Gómez y de Simón Betet pasaría directamente a Lula? ¿Cómo analizas eso? Bueno, por las declaraciones de ellos, Simón Betet dijo que va a posicionarse, que tiene lado en la historia, es una candidata de centro derecha, no hay dudas de eso, de centro, en la mejor de las hipótesis, pero fue una senadora muy importante en la CPI de la pandemia, entonces, no me parece que tendría ningún sentido apoyar a Bolsonaro. Entonces, por más que su partido elija apoyar a Bolsonaro, no me parece que ella personalmente va a hacer eso, y fue lo que habló ayer. dijo, yo voy a respetar lo que los partidos, son cuatro partidos que hacen parte de la coligación, de que ella hace parte, y ella dijo, voy a aceptar lo que decidan, pero yo personalmente tengo una historia y voy a hacer valer esa historia, no voy a, tengo un lado en la historia. Ciro salió diciendo que está consternado, está como mareado, tonto con lo que pasó, es un poco bizarro pensar en eso porque él estaba viendo lo que pasó y en grande parte ayudó lo que pasó porque hizo críticas muy fuertes a Lula. Entonces, pero en su manifestación ayer dijo algo que parece que indica un miedo de que el bolsonarismo creza cada vez más y algo como una responsabilidad. La última vez se fue a París. Puede ser que ahora tenga más percepción y tome una parte en la historia porque es más grave ahora, Nahuel, porque en 2018 era grave elegimos Bolsonaro, pero ahora si Bolsonaro electo va con una fuerza muy grande en el Congreso, la izquierda va a tener una parte muy pequeña para oponerse y va con muchos senadores, con muchos gobernadores como Bolsonaro se elege ahora. Estamos diciendo que va a tener una fuerza que no tenía en 2018. No va a tener pandemia para enfriarlo un poco, ¿no? Entonces, es un cenario